Saludos como siempre y así empiezo con ustedes cibernautas, audiencia de este periódico en la prensa del futuro, Enfoque TV. Así empiezo siempre, con un saludo fraternal, afectuoso y respetuoso. Venezuela, ese país querido para nosotros, su pueblo, su historia, a quien debemos la independencia, porque fueron sus capitanes, sus patanes, si ustedes quieren, desde Bolívar, Sucre, Flores, Letamendi, Urdaneta, Pérez Cordero, los que llegaron aquí, a pie y a caballo, a darnos la libertad, la independencia. Tenemos una deuda histórica con Venezuela, no con su gobierno, que gobierno no es, ni siquiera es una dictadura lo de Maduro. Esa es una organización criminal que se ha tomado el gobierno de Miraflores. Es un grupo de narcotraficantes, eso es lo que es Maduro y su hueste. Son un asco, son una porquería, eso es lo que son. Han producido, han provocado un éxodo bíblico. Se acerca a 5 millones de hermanos venezolanos, este momento en diáspora, en todo el mundo, y aquí en el Ecuador, las cifras oficiales son de 270 mil, 300 mil. La impresión que tenemos es que hay medio millón de venezolanos, aquí, pidiendo caridad, con sus niños al hombro, gracias, y disculpen las palabras macanudas y rústicas, a ese asco y esa porquería que es el socialismo en general y el socialismo del siglo XXI. ¿Va a caer Maduro? No, no va a caer. Y por tres razones. Primero, porque hay un interés geopolítico, estratégico, mundial de Rusia, porque hay un interés estratégico, político y global de China. Y tercero, porque como dije hace un momento, eso no es un gobierno, ni siquiera es una dictadura, es una organización criminal, es un cartel de la droga en el Palacio de Miraflores. Y eso no cae, porque sus ingresos son millonarios. Déjenme contarles, decirles, que lo que le ingresa a Venezuela por petróleo es el cuarto país con las reservas más grandes del hidrocarburo, hoy y a futuro. Eso es canción de cuna, pizca, puchuela, al lado de los ingresos que Venezuela percibe, el gobierno de Maduro por el narcotráfico. Y no va a caer por estas razones, porque tendría Rusia que abandonar sus intereses, China igual, y este cartel que es el mismo cartel de Sinaloa, dejar de funcionar. En México no van a dejar de funcionar los narcotraficantes, tampoco en Venezuela. Y mejor, esto de y mejor puede sonarles a ustedes como herejía, como irreverencia, como algo insólito, una paradoja, y no la es. Mejor que quede, la pena es que el pueblo venezolano va a seguir con hambre, muriendo, sin medicinas, sin esperanza, sin futuro. Esa es la pena. Desde el punto de vista de los intereses de América Latina, mejor que se mantengan allí, conjuntamente con ese otro fracaso monstruoso que es Cuba, como un ejemplo de lo que América Latina no debe seguir ni copiar. Allí está el paradigma que estoy planteando, mejor que no caigan, para que nos quede a los latinoamericanos como lo que no hay que hacer, no hay que practicar, no hay que adoptar. Porque eso es hambre, eso es represión, eso es muerte y fracaso rotundo. Amigas y amigos, cibernautas, gracias por permitirme compartir con ustedes esta muy objetiva reflexión. Hasta pronto.